Estaba esperando la eliminación en quién soy. Usted ya sabe que son cuatro los sentenciados esta noche. ¿Quiénes son, Conejito? No puede ser. Están nerviosos. Están nerviosos. Expliquemos por qué están nerviosos una vez. No, no, no. Me mandó la pauta. ¿Quién quiere que le diga que sea Martina, Redonda? No, no, no la pauta, pobrecita. No le des. Ah, no, sí, mejor, porque él colabora más que tú. ¿Quiénes son, Conejito? ¿Quiénes son los sentenciados? Tú, cállate. Mi carlos burneo y mi esposo, los bravitos y Fabio Pérez. Ellos son los sentenciados. Uno de ellos se irá esta noche y quizás vuelva con el repechaje. Lamentablemente no podrá llevarse ese auto hermoso, ese chévere, el exórico. A mí me fascina, que está espectacular. ¿Lo has visto? No lo has visto. Si esto va para vos. No me dejas verlo. Tampoco te ganas mucho porque no puedes participar. No lo has visto, no lo has visto. No lo has visto. Por aquí, sí, 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 sí. Ah, sí, 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 sí. Vamos a presentar entonces a los miembros del jurado esta noche. El primer miembro. Miembro. Miembro del jurado de quien soy. Dicen que por el cariño que le tienen le diríamos el primer miembrito del jurado. Amigo querido, al que conocemos, queremos desde su época de futbolista. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al señor Alfonso Puchungo Yañez. ¡Eh, eh, Puchungo, Puchungo! Amigo, hola, las caritas. Ay, Rombrito, sigue tú, compadre. Tu mamá se le ha enterado de todas tus ventas, ¿sabes? Un poco más respeto como está el señor Puchungo Yañez. Sí, muy bien, muy bien. Este, esperando ahora, creo que hay uno que sigue en Miami, ¿cierto? Uno de los sentenciados. Ajá. El día llegó a Miami, Miami. Pero eso no implica... Runeo, sí, allá. ¿Va a salir nuevamente allá? Eso no implica que no pueda participar de esta eliminación. Segunda, segunda integrante de nuestro jurado calificador, está hermosa hoy día. Tiene una cola espectacular. ¡Rosa Flow! Ella siempre encandila en las noches criollas de Lima. ¡Un aplauso para Pamela, Rosa, Flor, Bárbara! Oye, quiero agradecer a la de Richie Collection que me dice todos los sábados. Los pueden encontrar en Facebook y APM Salón por el maquillaje, la extensión, la plumita, todo. Gracias, Gaby. ¡Guapísima, Pamela! Gracias, caballo, caballo que han matado también. No, no, no. ¿Cómo vas? Es cabello sintético, ¿verdad, Pamela? No, es natural. ¿Qué te pasa? ¿Natural, humano? ¿Natural? Ah, bueno. ¿Sí? Pues, no, 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 no. Cuidado con los animales. Al único animal que no cuidamos acá es el conejo. Hablando de... No, pues, ahí te veo pelación. No, 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 espérate. Pero yo me refería al conejo gordo que tengo acá. Él es el burrito de Shrek. Es igualito. ¿Van a seguir haciendo bullying con nadie? No. No, no vamos a hacer bullying más contigo. Y no es broma. Bueno. Ya. ¿Qué ha pasado, Martín? ¿Qué dice el público de nuestro... De Chechi Yáñez, que... Ayer ha sido muy cuestionado por ti. Es muy duro. Muy duro sus críticas y ha habido una serie de problemas. Por eso que ahora hemos invitado al jurado a una persona más dulce, más noble. Y es cantante. Es cantante. Actriz. Es actriz también. Tiene bastante experiencia en los escenarios y quién mejor para calificar una lucha de sentencias. Sí. Otra de sus cualidades es controlar y poner a raya aquellos sujetos descarriados en la viña del señor. ¿Tiene usted algo que decir, señor Rebocio? En la Biblia dice no. Lo veo nervioso. Lo dijiste todo, lo dijiste todo. Lo dijiste todo. Entonces, ¿cómo? Es el saldo. ¿Cómo? 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 Probablemente usted en casa se esté imaginando algo. No, esa canción no es. Usted sabe, señor sonidista, cuál es la canción. Usted la sabe. Y el público va a reconocer inmediatamente... Aguante, ella aguanta. Usted va a reconocer inmediatamente en su casa de quién se trata cuando escuche esta canción que ha sido prácticamente el himno de las reconciliaciones. ¡Uno! ¡Ah! ¡Yo voy a volumen, señor director! Eso. ¡Ay! ¡Ay, que traiga el invitado! ¡Que traiga el invitado! ¡Que traiga el invitado! ¡Por favor! ¡Traiga el invitado! ¡Pues! 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 Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la gran Michelle Soifro! ¡Pues! 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 Muchas gracias por aquí un ratito. Gracias por venir. Muchas gracias. ¡Bienvenida! Amiga, ¿cómo estamos? Hola. ¡Qué gusto que estés aquí! Ay, gracias. Gracias por la invitación. ¿Verdad? Estoy contenta. Ahora, pues. Ahora, pues. Yo no participo, por su caso. Yo no participo. ¿Lo ves los sábados? Claro. ¿Todos los peleados? ¿Lo ves? ¿Por qué sí he peleado? ¿Por qué no estamos distanciados? No, no, no. No es lo mismo, peleados. No, distanciaditos. ¿Lo veías? Sí, claro que sí lo veo. Sí, sí lo veo. Lo he extrañado muchísimo en el tiempo que hemos estado superados, pero... ¡Bechito, Bechito! ¡Aaah! ¡Ay, Bechito, Bechito! ¡Bechito, Bechito! ¡No, Bechito, Bechito! ¡Ya! ¡Bechito, te parece bien, Bechito! ¡Honey! ¡Ven! ¡Ven, amiga! ¡Ven! ¡Ven! ¡Cógenme! ¡Ven! 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 Necesito que te vives. ¡Ven, necesito, necesito! ¡Ven! ¡Ven! ¡Besos! ¡Besos! O'Hani, un aplauso para O'Hani, los maquillos, los reyes, los carácterísticos. ¡Mechito! 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 Pero Michelle, Michelle, pero en la brava, estamos encantados que estés aquí en el programa de todos los bravos. ¿Qué expectativas para esta noche, para esta gala de eliminación? Bueno, vamos a ver, hemos estado avanzando muchísimo, hemos estado viendo el programa, hay muchas personas que tienen mucho talento, así que sé que se pone dura la competencia. Muy bien, entonces vaya a su sitio, por favor, no se deje influenciar por algunas sujetas. Ah, no, no te preocupes. Que tienen antecedentes. Penales. No muy buenos en su haber. Bueno, es hora de presentar. Es hora de presentar a los primeros participantes de hoy, primeros sentenciados. Y que hay que decir que son uno de los favoritos, no son uno, son los favoritos del Facebook. Correcto. ¿Con cuántas semanas consecutivas? Tres semanas consecutivas, mi estimado. ¿Ves que participo más que tú? Y la verdad, aquí entrenados, eres mucho más oportuno y simpático. Ay, porque Dios te ha negado muchas cosas. Vamos a recibir a... ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Cómo le voy a decir locobarga? ¿Y Bolín? ¡Patricio! ¡Pero que no es momento de risa ni de burla, señor miembrito del jurado! Por favor. Se le dejo con cariño a mío para que no se sienta muy distante el hecho de la conducta y el jurado. Dígame, Juan Manuel. ¿Cómo dijiste? No, ya no. No, ya no, ya no. No, miembrito. ¡Oye! Juan Manuel, ¿qué expectativa para la selección mañana, loquito? Chicos, ¿quiénes son ustedes? ¡Hoy día somos los chapis! ¡Wow! ¡Son los chapis! Bueno, ¿y qué canción nos van a deleitar? ¡El aguajal! ¡El aguajal! ¡Muy un aplauso a los bravitos! Señores del jurado, ¿se quedan ustedes ahí? Nosotros estaremos expectantes. Cuando dé la señal, usted, mi estimado... ¡Loco Vargas! ¡Loco Vargas! Ah, y tengo que hablar ahí. Gracias. ¡Hablan yo mismo! ¡Listo, señor! ¡Adelante, los chapis y el aguajal! ¡Este domingo, 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 domingo! ¡Esta! ¡El Puchugo es por Vargas! ¡12 y media de la tarde! ¡La prega del Perú-Nuruguay! ¡Oh! 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 Si se marchó con un adiós, que se vaya, que se vaya Amores hay, amores hay, el distrito del mustero Amores hay, amores hay, los distritos del mustero El agua pan es el lugar, son distritos y mustero El agua pan es el lugar, el agua pan es el lugar Solo sabe mi sufrimiento Te amo aquí, te amo allá, todo distrito el sufrimiento Miro aquí, miro allá, solo sabe el sufrimiento ¡Ey! 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 ¡Sí! ¡Ey! 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 Si se marchó con un adiós Que se vaya, que se vaya Si se marchó con un adiós Que se vaya, que se vaya Amores hay, amores hay Todititos embusteros Amores hay, amores hay Todititos embusteros En la bojada de ese lugar Solo sabe mi sufrimiento En la bojada de ese lugar Solo sabe mi sufrimiento Te amo aquí, te amo allá Solo sabe mi tormento Te miro aquí, te miro allá Solo sabe mi sufrimiento Eh, 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 eh ¡Sí, sí, eh, 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 eh! ¡Bravo! ¡Esto nos da lo que los gravitos! ¡Bienso para los gravitos! Aprovechamos el saludar a los Chávez, que son el grupo emblemático y simbólico de nuestra cumbia peruana. Mientras tanto, el jurado calificador está haciendo sus anotaciones. Me agité, me agité. Estoy con Mónica Chávez. Sus anotaciones. Me ayuda, pero antes me piden, por favor. Martín Colabona, también estás acá. No eres un pueblo. Pero no permite, pero no permite. El portavoz baila, no canta, no participa. No produce y sigue acá. Pero mira, soy de que paga. Me piden los fans de todos los gravos que en Twitter la gente ha empezado a solicitar, pero de manera urgente y perentoria, que los Chávez se den una vueltecita más, sobre todo tú, mi estimado Alberto Quimper. Alberto Quimper, que diga, chapulín, chapulín. ¡Vueltita, vueltita, vueltita! Un, dos, tres, va. ¡Eso! ¡Eh, eh, 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 eh! Lo que le gusta a la gente, ahí está, eso. ¡Eh, eh! Los gravitos están sentenciados, pero no se quieren ir. Tratan de ablandar el corazón del figurado Vamos a empezar con nuestra invitada esta noche, ya a 120 de la noche Michelle Soifer, puntuación y comentarios para los bravitos Bueno, a mí me gustan mucho, siempre hacen algo distinto ustedes Se ponen de acuerdo, pero me hubiese gustado ver un poco más de interpretación a la arte Te quedas en un solo lado y debiste haber salido más Pero a mí me encantó, efectivamente se hubieron mejor ordenado ¡Ocho puntos para Rosarito! Mi querida Rosa, Flor Mármol Perdón, Pamela, Pamela, disculpa Gracias, Mónica Este, bravitos, ustedes se han preparado, han ensayado, han hecho su coreografía Pero tienen que preocuparse un poquito más en la voz Porque es importante Acá nosotros calificamos tres cosas que son show, imitación y voz Entonces, es importante que no dejen de lado eso ¿Ya? Mi voto es secreto Y quiero saber cuánto le han pagado a Puchumbo para que hagan el cherry por el Puchumbo Nada Puchumbo, ¿qué? ¿así? Acá hay una sola corrupta Y hay videos de quién es la corrupta acá Señor Yáñez, señor Yáñez, por favor Esta situación se esclarecerá en los próximos minutos Porque esto no es gratis, esto en televisión se llama cherry Los cherries... ¡Ah, cómo es, platita! ¡Ah, de una vez! ¡Puchumbo, que para los bravitos! De un tiro, me ataca dos pájaros, ¿qué va a usar? ¡Platita! A ver... ¿Cómo va a Puchumbo, 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 compara? Ya, 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 dedícate a la calificación Este domingo, 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 domingo El Puchumbo es por bar desde las 2 y 30 La previa Perú-Uruguay No, 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 no vamos a dejar de influenciar Este, sí, yo creo que... Se está cuestionando esta evaluación Ah, la verdad, han tenido... Lo que te dijo Mónica, hacer el último en las vueltas Y bailar como de la Chapulín Lo hiciste cuando ya había terminado el show Había de hacer eso con anterioridad Igual, el show ha sido bonito Ya no vayan a Puchumbo es por bar mañana Yo le doy 8 ¡Ocho puntos! Muchísimas gracias, un aplauso para los bravitos, por favor Esta mención la tiene que ser Martín Sí, a ver Dale, presente el programa Ahora sí Dale, presente la siguiente ¿No me vas a cortar? No No, te lo juro Te lo juro Te lo jurito Siguiente participante El día viernes tuvo un gran performance Pero a pesar de ello quedó sentenciada Con ustedes fuertes las palmas para... ¡Irri Pozo! ¡Qué cosa, Iri Pozo! Mamacita Adorados, ¿cómo está? ¿Qué tal? Feliz de estar aquí, adorados Hola, Lili ¿Y qué papel vas a hacer hoy día? Yo soy Listerito, adorado ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Listerito! Sí, sí Ayer, Listerito El show interpretó Axel Rose a espectacular ¡Axel Rose! ¡Oh, soy Listerito! ¡Feliz! ¡Qué lindo! ¡Amiga, vean! ¡Wii! ¡Sí! ¡Sí! Muy bien ¿Qué vas a cantar, Listerito? Cuéntame, las pecas de la espalda Muy bien, güerita El escenario es tuyo Gracias, linda ¡Eso hay un aplauso para la Ibi! Gracias, gracias Un aplauso para mi carnal Gracias, Adorada ¡Qué linda, linda! ¡Vamos! 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 ¡Vamos conmigo! ¡Vamos! Adinarquía, tequila Músculo tal por mayor Oseca, daura, sombrero Un tapaje marinero y un hoyuelo, súper píjalo, junto a la barba coja, de los luchos que te llores, bailando a Nueva San Pedro. Un tapaje marinero y un hoyuelo, súper píjalo, pa' filipa. Cuéntame, ¿qué hay en tu cabeza? Ven y cuéntame, ¿qué hay en tu corazón? Cuéntame, las pecas de la espalda, no te acerques, no te canta, que me caigo de la maca. Cuéntame, ¿qué hay en tu cabeza? Ven y cuéntame, ¿qué hay en tu corazón? Cuéntame, lo que te dé la gana, estoy tan enamorada, que no me entero de nada. Qué lindo, qué adorado, qué son, gracias por invitarme a todos los bravos, qué lindo, qué lindo. Saluda a mi Manuelito, un besito Manuelito, qué adorado, qué desadorado, adorado. Un búngalo, un búngalo, colgado de un risco, puro domador de circo, ay cariño, tómame un poquito más, pa' filipa. Cuéntame, ¿qué hay en tu cabeza? Ven y cuéntame, ¿qué hay en tu corazón? Cuéntame, las pecas de la espalda, no te acerques, no te acerques, no te canta, que me caigo de la maca. Cuéntame, cuéntame, ¿qué hay en tu cabeza? Ven y cuéntame, ¿qué hay en tu corazón? Cuéntame, lo que te dé la gana, estoy tan enamorada, que no me entero de nada. ¡Vamos todos a adorar! ¡Canten conmigo, palmitas! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Milio, gracias! ¡Todo bien! ¡Bravo! ¡Lucerita está re chula, hermanita! ¡Saludos a tu pila Johanna San Miguel! ¡Ay, yo también! ¡Milio, también! ¡Milio, también! ¡Milio, también! ¡Milio, también! Se nota que has chequeado mucho el personaje, has adaptado muchas cosas de Lucero, pero por ahí por rato se activa la voz. Es algo que hay que cuidar un poco porque si sabes que es un tema un poco alto, de repente podrías agregarle a la pista o bajarle medio tono para que con registro puedas llegar. Pero me gustó mucho su interpretación, aparte de la animación y eso de Adorado. ¡Qué adorada la mujer! ¡Qué adorada! ¿Qué dice la güera? Ibi, pues me gustó tu presentación. Ibi, sí, está sacando, como digo, la cara por las mujeres y tus presentaciones siempre son buenas. Lo de la voz lo entendemos porque ayer te sacaste la mugre por hacer el personaje y eso nosotros también lo tomamos en cuenta, ¿no? Mi voto secreto. ¿Voto secreto? ¿Qué dice? ¡Puchu, guito, 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 qué lindo, abraos! ¡Le va, le va, le va, le va, le va, le va, le va! ¿Lo de la voz? ¡Le va, le va! Si los caminos se salen domingo, 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 no tengo que hacer. No. Has venido con mucha ropa. Has estado desenfadada. Ahora, la invitación muy buena. A mí siempre me agrada porque cantas y al último fallaste un poquito, es cierto, pero el show estuvo bueno y a mí también me gustó eso. ¡Nueve! ¡Nueve, nueve, nueve, nueve! ¡Nueve, nueve! ¡Nueve, nueve, nueve! Y a pesar de lo de la garganta... ¡Un aplauso! A ver, todos los zapatos que están ahí, ¡un aplauso! De verdad, tenemos una galería repleta de público, pero están impresionados con la participación de nuestros participantes. Valga la redundancia porque hay que participar de esto. Se va a pasar igual que el convenio... Se va a... Se sigue llenando la laguna. Suave, suave. Se sigue llenando la laguna. Se sabe que ahí está la familia. Están llegando los patos. Vale, más respeto, más respeto. Recibimos a nuestro tercer sentenciado de la noche. ¿Quién es, Conejo? Aparte que es muy querido por todos, Fabio Pérez. Martín, dale el micrófono aunque sea. ¡Eso es Martín! ¡Eso es Martín! Hola, Fabio. Buenas noches. ¿Cómo estás? Sabemos que hoy estás de cumpleaños, ¿verdad? ¿Todavía? Todavía. ¿Es verdad? ¡Feliz cumpleaños, Fabio! ¡Un aplauso! ¡Happy birthday to you! Creo que ya sería un lindo día a pesar de la sentencia. ¡50 años! ¿Es verdad? ¿50 años? No pregunto. Mejor. ¿50? Sí. Ah, pensé que 50 de la talla de tu zapato. ¿Qué es eso? ¿50 años? ¡Oh! ¡No puede ser eso! ¿Verdad que dice usted? ¡Rosafuera, 51! Imagina, impresionada. Bueno, feliz cumpleaños con los 51. ¿Qué personaje vas a ser? ¿Está muy? Este... No le caigo también. No le conté. ¡Ponle el esposo, mi hermana! Debe que estar en concentración. ¿Verdad, está tranquilo? Voy a hacer un tema de Juan Gabriel, pero en su época juvenil. Ah, Juan Gabriel Chibolito. Virginal, claro. Digamos que Juan Gabriel cero kilómetros. Eh, no tanto, ¿no? Pero, este... Todavía no era una señora menopáusica. ¡No! ¡Ay! ¡Puyo con los baños, Juan Gabriel! Entonces, aplausos, porque Juan Gabriel está aquí. ¿En quién soy? ¡Vamos! Ahora que te encuentras tan lejos de mí, comprendo no mucho que te quiero, mi amor. Me siento tan cansado de pensar en ti, de preguntarme dónde estarás. Me quedo solo sin tus besos, estoy solo, triste, abandonado. Vida, tú eres todo lo que tengo. Me has dejado solo, estoy llorando. Me he pedido al cielo, que regreses a mí. Quiero, que volvieras muy pronto, mi amor. Y que olvidaras todo el pasado también. Te juro que ya tanto he cambiado por ti. Que arrepentido estoy del ayer. Me he quedado solo, sin tus besos. Estoy solo, triste, abandonado. Vida, tú eres todo lo que tengo. Me he quedado solo, estoy llorando. Le he pedido al cielo, que regreses a mí. Ahora que te encuentras tan lejos de mí, comprendo no mucho que te quiero, mi amor. Me siento tan cansado de pensar en ti, de preguntarme dónde estarás. Me he quedado solo, sin tus besos, estoy solo, triste, abandonado. Vida, tú eres todo lo que tengo. Me he dejado solo, estoy llorando. Le he pedido al cielo, que regreses a mí. Me he quedado solo, que regreses a mí. De eso, de hecho, de hecho, de hecho. ¡Un aplauso para él! Todo lo que exige el personaje, ¿verdad, Fabio? Todo lo que exige el personaje. Vamos a escuchar al jurado. ¡Che! Michelle, por favor. Su opinión y puntadas es para... Este es un concurso muy serio, hermano. Así es, por favor. Su opinión para Leila. A mí personalmente... ¿Qué es la conductora? Personalmente me gusta mucho tu seriedad, pero Juan Gabriel es una persona que tiene mucho carisma. Entonces, al inicio sentí como que no bailaste lo suficiente, porque Juan Gabriel, pues, se come el escenario, y él está por acá, por allá, bailando, girando, ¿no? Y creo que al principio te faltó eso. Después, cuando ya te fuiste a la segunda parte de la canción, como que agarras más confianza y empezaste a moverte. Pero creo que debiste ser un poco más sonriente, porque él es más alegre. De todas maneras, estuvo muy bueno, porque la mirada y todo lo agarraste bien. ¡Ocho! Michelle le da ocho a Fabio Pérez. ¿Qué dice Fabelita? Comparte lo que dice Michelle. Fabio, tienes una actitud que no sé si eres tú o no está llevada bien por el camino de limitación del personaje. Hace día de aprovechar un poquito más, creo yo, el carisma que tiene Juan Gabriel. Sin embargo, cantaste bien, la letra estuvo correcta, pero mi puntaje secreto. Bueno, primero pedirle un aplauso. Sabemos que ya lesionado, no pudiera jugar a Uruguay. Un aplauso para Santiago Acaciete, por favor. Se ha hecho todo por el sal de Uruguay. Bueno, la mirada a las cámaras son sensacionales. Mi compadre es siempre, ya te he dicho, de hombre. Ya te he dicho, compadre, no falle. Usted es uno de los únicos que salgo acá de La Laguna. ¡Ocho! Ahí está el puntato para Fabio. Esos eran los agradecimientos. Hay que agradecer a Comercial y Ulisa, que siempre nos ayudan en el performance de cada uno de los participantes de quien soy. Pelucas, Amparo, Jara, que siempre nos ponen los concursantes maravillosos. A DJ Concert, Luces y Efectos. ¡Igor Demar, la zapatería! Muchas gracias a ellos. Y bueno, tenemos que irnos al corte comercial cuando regresemos. Luis Carlos Burneo, el último sentenciado de la noche, se presenta aquí. ¿Cómo? ¿Desde dónde? Usted lo conocerá luego de la pausa comercial. Esto es Todos los Bravos.